Hay temas muy importantes en salud que no se le da la importancia que el ciudadano merece. Entonces, en este sentido, se selecciona un tema sanitario de trascendencia. Y hoy trataremos ya lo que está establecido, que es referente al concepto de los vectores, que son mosquitos transmisores de enfermedades como el paludismo y el dengue. Enfermedades que, aun cuando son muy importantes la atención, afortunadamente ahorita en el Estado de Durango no estamos contando con la presencia efectiva de esas enfermedades. Quiero decirle que desde 1978 el país estaba libre del dengue. Actualmente ya se empiezan a presentar. Lo importante es la prevención. Son ustedes que nos ayuden a informar a la ciudadanía qué es lo que tenemos que hacer para evitar ese tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque viene en las épocas de lluvias, en las regiones tropicales, en la región como nosotros, afecta sobre todo cuando hay láminas, llantas, que tienen agua y ahí es un hábitat muy especial para que el dengue habite. ¡Gracias!